Santiago Tambucci, bueno, finalmente llegó Santiago, la primera victoria en la clase 2. Creo que, ¿qué se puede explicar de lo que es este triunfo para vos? Bueno, ¿qué tal? Nada, la verdad una felicidad inmenso por haber logrado mi primera victoria en la categoría. Hacía bastante que la veníamos buscando, se venía negando, pero veníamos teniendo buenos resultados. Y estábamos muy cerquita, habría que seguir intentándolo hasta que se dé. Y bueno, por suerte hoy se dio el Día del Padre, la verdad, soñado. ¿Cómo fue tu carrera? Áspera, seguro, pero ¿cómo sentiste el desarrollo? Buscando la punta, el hecho de que también hubo algunos relanzamientos. No, largué bien tranquilo, sabiendo que, bueno, que estábamos conmigo en el campeonato, a sumar. Y cuando vi que Gastón y el que venía segundo, creo que era Dufour, se me habían escapado la primera vuelta. Pensé que no tenía para correrlos. Y bueno, después el juego se queda y después el relanzamiento no pudo hacer esa Lugastón que quizá él hubiera querido. Y bueno, venía ahí en la succión. En ningún momento se lo mostré para pasarlo, solo quería ir con él. Y bueno, después se pasó y me quedó la carrera. Le pudo defenderse la última vuelta, pero bueno, creo que hoy me convenzo de que cuando se tiene que dar, se da, así que muy feliz. Santi, felicitaciones por el triunfo, el triunfo más buscado y soñado, creo, para vos. Felicitaciones y es lo mejor para quien vino por delante en el campeonato. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a Fabio Fiernovelli, a Mauro Caballero, a Juanco Cazú, a Hueso Ochi, a todos mis esponsores, a mi familia que hacen un esfuerzo increíble para poder estar acá.